Tiene buenos pros por el tema de lo que es el ingreso de dólares, euros, divisas extranjeras que genera que haya un mejor crecimiento económico a nivel local. Hay algunas cosas que por eso mismo, por tanto turista y tanto gringo, pues le suena a los precios, de hecho a los arriendos. Creo que sería bueno coger ese mismo turismo y tratar de usarlo como una cosa que nos traiga cultura, que podemos explotar de nosotros, que genere conocimiento acá, que genere futuras economías y no solamente pensar en el ahora, porque siempre pensamos en el ahora, explotamos el dinero ya y en el futuro no tenemos nada. Yo opino que el turismo aquí en Medellín ha cambiado mucho, a partir de que pusieron el servicio del metro de Medellín. El turismo sí supera en Medellín, pero mucha inseguridad, más en estos lugares donde estamos, en estos parques, en todas partes donde nos metemos hay demasiada inseguridad. Y desafortunadamente tenemos mucha población flotante de países aledaños que están haciendo mucho daño, gente que no quiere trabajar, gente que viene aquí a hacer daños. Eso es lo que no queremos aquí.